¡Hola! Aquí nuevamente Gertrude y Alex en una aventura espectacular. ¿Y dónde estamos hoy Alex? Pues hoy hemos venido a Cuenca, a Buendía, a hacer la ruta de las caras. Fueron dos escultores que han tallado la roca caliza que hay por aquí y han hecho unas caras chulísimas. Hay como 20 caras, ¿no? Sí, exactamente. Vale, pues entonces iremos a ir descubriendo las caras y se las iremos mostrando a lo largo del camino. Pues arrancamos nuestra ruta de las caras a ver qué descubrimos por este lugar mágico. Podemos ver a Alex allí, adentrándose para descubrir el mundo mágico de las caras de Buendía. Ah, miren, y ahí atrás se ve el pantano, que es súper grande. Aquí tenemos a Chemari, el gigante dormido. Parece meditar y transmite la paz, la quietud y la sabiduría del bosque. Y aquí tenemos la espiral del brujo, que representa la organización del tiempo en el espacio. Esta escultura está catalogada como la número 8 en la web de la ruta de las caras. No tiene nombre todavía, porque aún siguen proceso de construcción. Nuestra interpretación es que es una gran telaraña que puede ser la telaraña de la vida y la cara que está ahí representa al que teje esa tela de araña. La monja o el rostro austero, una mirada mística y sosegada. Es una de las esculturas de menor tamaño, de expresión sobria y rigurosa, carente de cualquier ornamentación cuya mirada limpia busca más allá de este mundo. Al duende negro quizás se le llama duende por la insondable expresión tras la mirada oculta, pero su aspecto humano parece expresar sentimientos cercanos. El chamán, figura que representa un ser especial capaz de sanar el cuerpo y el espíritu de otras gentes. de muerte, la paradoja de la vida y la muerte. El busto de la muerte se muestra desafiante mirando hacia el otro lado de la ruta y al resto de las caras, interponiéndose entre el agua y la tierra. Dama del pantano. En cada ocaso observa como los últimos rayos del sol iluminan el pantano. Ahí parece que hay una cueva, algo así. Vamos a ver, inspeccionar. Esto es un horno. Mira, está negro ahí. Vale, ahí hay una chimenea aquí. Ajá. Esto es un horno. Para hacer cosas a la leña. Sí, sí, sí. Horno natural en piedra. Qué cosas. Aquí está la chimenea del horno en piedra. Y después de haber recorrido la ruta de las caras, nos despedimos de ustedes e invitándolos a que vengan y que disfruten como nosotros hemos disfrutado. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.